Para conocer a la opinión pública, a la ciudadanía iqueña, en honor a la verdad y como maestra, y como funcionaria del sector de educación, siempre voy a estar al servicio de la comunidad educativa. Respecto al curso, es una ONG, Ordesco Perú, que firmaron con la gestión anterior, se firmó ese convenio. Entonces, yo asumo el activo y pasivo, y si ya firmaron el convenio los años anteriores, entonces ellos, de acuerdo al convenio otorgado por la Dirección Regional de Educación con el director anterior, entonces ellos tienen que realizar las capacitaciones. Obviamente hubo un bono, eso lo maneja los responsables de esta capacitación. La consejera señaló que no se le estaría pagando esta ONG de los 70 soles por docentes, sino sería 30, y que a dónde irían los 40 soles restantes, es lo que ha señalado. Bueno, eso yo le pido a la consejera que haga llegar por escrito un documento a los de Ordesco Perú, y ellos, los que han capacitado, puedan darle la respuesta pertinente, la respuesta que ella requiera. Entonces, es el mérito de un convenio que ellos han hecho la capacitación. También se ha referido con respecto al tema de pago a los docentes cesantes. Dice que la Dirección de Educación no ha entregado una lista de cuáles son y cuánto es el monto que se le tiene que otorgar a cada uno, y que eso también estaría contribuyendo al retraso del pago de los docentes. Bueno, siempre he dicho que cada persona tiene derecho a su propia ignorancia. Hay personas que, obviamente, yo no soy moneda de oro para gustar a todo el mundo. Entonces, de repente, opiniones de personas que no les gusta, porque se está poniendo orden acá, y bueno, yo respeto su opinión, como lo respeto de las personas que, bueno, ya el tiempo lo dirá, y creo que me gustaría que ustedes hagan la entrevista al Magisterio, tanto de las cinco provincias, y saquen ustedes sus propias conclusiones. Directora, de otro lado, con respecto al tema del Colegio San Luis, ya se había cumplido un plazo más para el desalojo de estas instalaciones. ¿En qué ha quedado ese tema? El día de mañana, a las ocho y media, está constituyéndose el director de la institución de milimática, San Luis Gonzaga, el profesor Pedro Falcón, y para nosotros llegar a un acuerdo. Aunque también, si nos piden a nosotros diez mil nuevos soles, más el pago de doscientos sesenta mil nuevos soles, esto es una entidad del Estado. Nosotros no recibimos recursos. Entonces, creo que eso mañana se tiene que conciliar y llegar a un acuerdo. ¿Usted cree que se llega a la conciliación? Porque de parte del docente de Falcón ha señalado que ya no hay tiempo para conversar, y nada, es que simplemente se tiene que acatar las disposiciones legales. Mira, solamente no hay solución para la muerte, pero de ahí creo que hay solución para todo. Usted señaló que también le iba a pagarse dinero cuando el docente diga para qué lo iba a utilizar, y él ha señalado que también usted tendría que rendir cuentas de todo el dinero que ha llegado para la dirección de educación. Bueno, si vamos a estar en ese tema, si él ha sido director regional de educación, exfuncionario, entonces él no tiene por qué estar preguntando si él sabe cuánto es el monto que recibe. Entonces no estamos para eso. Entonces yo también le diría, señor, ¿qué pasó? ¿Usted por qué no envió a los alumnos al segundo Congreso Nacional de Municipios Escolares, que le enviamos un documento y en el cual él decía que no iba a participar porque no tenía dinero? Entonces si se trata de eso, entonces por favor, creo que somos personas educadas, somos funcionarios, él exfuncionario, entonces acá no estamos para molestarnos, simplemente es la realidad. Yo visité la institución educativa San Luis Gonzaga a petición de la madre de familia, me dice que le acompañe a verificar las áreas técnicas. Yo no estoy inventando. Entonces se ha visto a los profesores en el área de carpintería arreglando la maquinaria. Las otras áreas están deterioradas. Es malo decir por qué no lo implementan hace 30 años, 38 años, que sigue lo mismo siendo una institución emblemática, donde han salido muy buenas autoridades y funcionarios. Él dice que esto es en represalia por lo que... No hay ninguna represalia, que se saque bien de la cabeza, no es ninguna represalia. Por favor, yo estoy acá cumpliendo por actos de función, haciendo cumplir lo que dice la ley. Entonces creo que yo amo mi carrera, tengo vocación de servicio. Nadie ama a lo que no conoce. ¿Qué opinión le merece que él haya dicho que ya usted tendría que dar un paso al costado, salir de la dirección de educación? Yo le quiero decir al señor Pedro Falcón Guerra, al cual es mi colega, estos cargos son de entera confianza y no es un cargo eterno. Y yo no soy directora una sola vez. He sido directora a lo largo y ancho de nuestro país, en regiones donde me conocen. He sido directora en muchas regiones y de lo cual me siento muy orgullosa. En los lugares más recónditos conocen a Carmen Felipe Soto. Yo siempre he dicho...